Va a arrancar el partido, va a dar la orden al barracine, van a jugar el Deportivo y el Cultural de la Paquita. Ahí está el pelotazo de Giorgia, el doble 5 del equipo de Viñolo. Volvía el número 8, Gelfi, para enviarla al lateral, en frente de la cabecera del local del Deportivo. Ya vendrá el saque de manos, buscándolo a Belén. Venía la pelota para Peralta, no pude hacer pie el 9, había mano. Ahí, tiro libre, va a venir el tiro libre, favorable al local. Tenemos un minuto, ni eso de juego. Ahí está, viene el remate. ¡Ah, el Fagiano! Fagiano, Fagiano, enorme, el arquero del Celeste. Bonino, perdón, Carrizo con Bonino. Dio la orden al barracine, están jugando bien por Pastore. Va recuperando el número 5, parece Carrizo en escena ahora. Ahí está el 10, sigue Carrizo, pasó entre 2. Abajo, perdía, Cravero, le va quedando nuevamente Pastore, el esférico. Ahí está el 5, aguantando la marca, buscando asociarse con alguien. Viene el pelotazo para Delgado. Ahí está Delgado y es buena la pelota para Pereira, va a ir hasta el fondo, puede ser buena. No lo veo, Peralta que va llegando y está bien el centro. ¡Delgado! ¡No pasa el peligro! ¡Gol! 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 ¡Gol del Deportivo! Devolvía por allá ahora Bertona con un pelotazo largo para que devuelva, cancela. Se va a terminar el partido. Tiempo cumplido en el Juan Carlos Sabatero cuando el árbitro dice que aquí a los 48-04 con gol de Peralta ha ganado el Cultural que sigue arriba en la zona B por 1-0. Bueno, Ariel, un partido donde quizás no jugaron el fútbol que ustedes buscan, pero ganaron y es importante. Sí, sí, la verdad que no estamos conformes. Somos realistas, nosotros sabemos cuando jugamos bien, cuando jugamos mal. Hoy no jugamos bien. Son esos domingos que las cosas por ahí no te salen, te cuestan mucho. Creo que un poco por actitud nuestra y otro poco por el rival, porque el rival también te plantea un 4-1-4-1 que mucha gente en el medio y es difícil pasar las líneas. Y lo que hablamos con los chicos es que nos faltaba aceleración por ahí en tres cuartos de cancha hacia adelante. Y si no logramos eso, iba a ser muy difícil hacer un gol porque no podíamos entrar. Entonces, por ahí con la entrada de Robledo, que tira una diagonal, busca hacia afuera a un compañero que lo busca a Pérez, tira el centro y ahí rompemos la defensa de ellos y hacemos el gol. Que es lo que siempre tratamos de hacer nosotros, pero bueno, hoy son esos días que no se pudo hacer. Pero bueno, contentos porque no nos hicieron goles y ganamos el partido, un partido muy duro. Quizás a principio de temporada estos partidos los terminaban perdiendo. Hoy la cosa fue distinta. Sí, seguramente. Por ahí, al principio, en las primeras fechas, por ahí no teníamos la cuota de suerte. Creo que ellos tampoco no tuvieron jugadas claras como para decir que es inmerecido el triunfo, sino que era un partido cerrado. Creo que lo más justo hubiese sido un empate. Pero bueno, gracias a Dios la pudimos invocar nosotros y era un partido 1-0 esa tarde que ninguno juega bien. El que hace el gol gana y bueno, por suerte, hoy estuvo de nuestro lado y ganamos el partido. Siguen arriba, siguen prendidos. Es bueno, es positivo. ¿Te genera una presión extra o es algo lindo? No, no, no es algo lindo. Nosotros es lo que queríamos hacer siempre, tratar de estar peleando lo más arriba posible. El objetivo es estar dentro de los 5 y bueno, estamos segundo ahora. Así que bueno, seguimos trabajando para el domingo tener un partido duro en Suardi. Que bueno, vamos a tratar de hacer nuestro juego y tratar de traernos algo a Daya Suardi.